Buen día amigos, aquí estamos otra vez en un video más en el canal de mi pequeño Angelito Javi aquí visitamos a Doña Paulita, le venimos a hacer entrega de una torta, ¿verdad Benjamín? Benjamín, ¿qué nos decís? Benjamín, hoy 31 de Diciembre amigos Bueno, la verdad que estoy muy feliz porque me siento muy contento hoy 31 de Diciembre ya que se nos vaya 2022 va Doña Paulita ya ahorita nos quedan y entonces venimos con esa felicidad Doña Paulita a entregarle una tortita esperando en Dios para que usted la pueda disfrutar con sus niños este humilde obsequio, la verdad que es una bendición un detallito que se le entrega de todo corazón lo hacemos de todo corazón, igual a esa suscriptora que se comunicó con nosotros también entonces nos sentimos contentos, gracias a Marilyn gracias Marilyn por esa bendición que hace llegar a esos hogares y la verdad que a esos niños, como aquí tiene Doña Paulita a sus niños creo yo sí, mis nietecitos ahí están sus nietecitos entonces la verdad que es una bendición y a los que quieran apoyar también al caso de Doña Paulita pues va a ser de gran bendición para su vida bueno, ¿qué nos dice Doña Paulita? ¿qué nos dice Doña Paulita? ¿cómo se encuentra Doña Paulita? ahí está, mire con sus nietecitos usted los ha cuidado desde pequeños Doña Paulita Doña Paulita es una persona, una señora que también nosotros la conocemos desde que ella vino a vivir acá, nosotros la conocemos y sabemos la vida de ella y ella se quedó con dos con cuatro, con cuatro, perdón con cuatro pequeñitos ahí luchando para seguir adelante en este, en esta aldea ¿verdad? se puede decir en este, en este, en este país entonces nosotros aquí venimos a hacerle la entrega de la tortita porque ella es una persona viuda va usted yo soy viuda yo soy viuda y con mis partos cuéntenos ahí Doña Paulita acerca de su cuéntenos ahí yo tengo 25 años de ser viuda he luchado por mis hijos después de mis hijos pues Dios sabe por qué me los ha quitado solo uno la verdad es que a la vez le da uno tristeza también pero bueno Dios sabe y Dios conoce y él es el que toma el control le digo ánimo siga adelante así es la verdad que le tenemos bastante aprecio yo le agradezco a la gente que Dios le toca su corazón cabal eso es cierto lo que dice Doña Paulita porque aquí cuesta mucho con la economía amigos ella se ha quedado sola ella tiene cuatro nietos a su cargo entonces ahí nosotros somos un intermediario en el canal de mi pequeño angelito Javi para las personas de buen corazón así como la persona que acaba de donar esta torta tal vez más adelante Jamin algunas personas de buen corazón se unen y podrían apoyar aquí el caso de Doña Paulita que en verdad ella necesita de alguna ayuda por muy mínima que sea Doña Paulita será recibida bueno la verdad a mi me da un poco a la vez me siento feliz por hacerle llegar esa torta a Doña Paulita gracias a esa suscriptora pero bueno yo les quisiera invitar a todos los amiguitos que están viendo este video si ustedes nacen en su corazón la verdad que la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y esperando en Dios que Dios les bendiga que Dios les dé esas bendiciones de lo alto tal vez de nosotros no lo van a esperar va Doña Paulita pero Dios es el peor nunca pagaban pero Dios les recompensa Dios les recompensa a uno un ser humano falla tiene errores y entonces la verdad que yo les invito a los que quieran apoyar el caso de Doña Paulita ella es una persona ya tiene 25 años de ser viuda tiene sus niñitos la verdad que la situación de la vida le ha dado golpes duros a ella pero bueno lo que le decíamos es que siga adelante que Cristo la ama y Dios siempre va a tener el control nunca la va a dejar Dios nunca va a haber personas de buen corazón que siempre van a proveer para su necesidad porque Dios dice que no hay justo desamparado ni su simiente que me indique pan nosotros le tenemos mucha aprecio a Doña Paulita del tiempo que la conocemos le hemos tenido aprecio cariño pues hoy venimos con eso de entregarle esas tortitas para que disfrute ahí con un pedacito aunque sea ahí en esa mesa en ese banquete con los niños va y usted va entonces yo les agradezco bastante a usted y que Dios bendiga a usted y a la persona que lo hizo gracias Doña Paulita Marilyn se llama ella Marilyn así es señor Marilyn Blobs amigos ella también tiene un canal les hacemos la invitación de que vayan y se suscriban amigos al canal de Marilyn Blobs si la verdad es una persona muy apoyadora tiene un gesto de caridad y es una persona que es cristiana entonces ella sabe el mandamiento de Dios que dejó en la Biblia y cuando esas personas se unen Dios siempre los recompensa así es amigos bueno pues amigos entonces nos despedimos le deseamos a Doña Paulita y a su familia que tengan un feliz año nuevo y que el año que entre pues sea de bendiciones y que ojalá que Diosito ahí le multiplique el alimento y sustento diario ¿verdad Doña Paulita? así es Doña Paulita usted que nos que nos dice para despedirnos que Dios les bendiga hay que pasen un feliz año nuevo y que Dios se complique y que Dios primero el otro año sea así es mejor porque solo Dios sabe Diosito sabrá y nosotros le deseamos de corazón también a usted y a todos los amigos que van a ver este video a Benjamín Benjamín nos despedimos con las palabras de Benja bueno ahí les hacemos la invitación que desean apoyar a Doña Paulita pues va a ser de gran ayuda yo me encantaría poder llevar a cabo este caso pero todo depende de Dios de Dios que toque los corazones de las personas y abra esas puertas entonces gracias ahí amigos y les hacemos la cordial invitación que se suscriban al canal de mi pequeño Angelito Javi activen la campanita de notificaciones y dejen su like amiguitos lindos les apreciamos mucho espero que tengan un lindo año nuevo espero que Dios les proveba todo todito a toda su vida así como Doña Paulita ánimo Doña Paulita para adelante que Dios nunca la va a dejar estamos bueno bendiciones bueno bendiciones y nos vemos en otro video más bueno gracias amigos buenas amigos aquí estamos otra vez en otro video en el canal de mi pequeño Angelito Javi nosotros andamos continuamos así es le vamos a llevar esa mandarina no sabe creo no buenas dónde está mi mami vamos a ver allá anda mira allá anda mi mamá mira siempre anda caminando de allá y pasea de aquí para allá pues aquí mire mamá le traemos una magdalena que disfrute allí para allá que a las 12 de la noche mamita chula vamos a comer magdalena con chocolate y le manda esta magdalena el amigo elías jirón ajá él le manda esta magdalena muchas gracias a Dios multiplica sus bendiciones porque se acordó de mi verdad ahí se acuerdan de las personas necesitadas que lo necesitamos y agradecemos mucho por eso yo le agradezco mucho a elías jirón elías jirón que Dios le dame muchas bendiciones y que pase el año nuevo y que le siga dando muchas bendiciones muchas bendiciones si la verdad que yo me siento contento fíjese mamá también porque me siento contenta porque ya vamos a tomar un chocolate con con magdalena habrá en esta noche que no no me imaginaba no se esperaba eso mamá no se esperaba eso mire ahí va a tener magdalena para la noche mire tenga la vamos a dar gracias tenga mamita un fuerte abrazo ese disfrutela oiga elías elías jirón elías jirón es el que le ha mandado esa magdalena a mi madre ella ahí muy agradecida con las palabras le agradece a él primeramente a Dios porque le tocó el corazón al amigo elías jirón gracias amigo jirón por mandar esa magdalena a mi madrecita y la verdad que es una bendición y que el amigo elías jirón nació de su corazón y me dijo bueno vamos a ahí está una magdalena para ay mira tú a quien se la das entonces se la mandó a mi madrecita después me dijo dásela a tu mamá que la disfrute y que la saboreen me dijo igual también se les agradece al amigo Johnny López y sus trincetas a la amiga Marilyn Ló a la amiga anónima que también se unieron a ese proyecto que se unieron a ese proyecto de tortas y les agradecemos a todas las personas que ven nuestros videos que están ahí presentes que están suscritos ahí les agradecemos de antemano les deseamos un feliz año nuevo y que todo sea lleno de bendiciones así es amigos nos vemos en otro video y hasta la próxima hasta la próxima bendiciones adiós 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 adiós